Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en materia alimentaria, podemos decir que hoy la provincia, por indicación del gobernador Omar Perotti, ha invertido en todo este tiempo más de 1.250 millones de pesos en asistencia alimentaria. Hemos hecho también una inversión de más de 379 millones de pesos en lo que es los programas de niñez, teniendo en cuenta la ley 12.967. Y estamos trabajando junto con ANSES en todas las políticas sociales que se están llevando adelante. Ustedes saben que hemos trabajado fuertemente en lo que es los operativos de la tarjeta alimentar, que más de 110.000 niños de la provincia de Santa Fe se están beneficiando con este programa alimentario, pero también programa nutricional, y tantos otros programas más que estamos trabajando en forma conjunta. Se está desarrollando el cronograma del segundo pago del ingreso familiar de emergencia. Recordemos que cada pago tiene distintas etapas. En un primer momento se pagó a los beneficiarios, a las beneficiarias de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo. Luego se hizo el pago a aquellas personas que tenían ya un CBU y que han cobrado mediante esa modalidad el primer pago, el ingreso familiar de emergencia. La tercera etapa, que es la que se está desarrollando por estos días, corresponde a aquellos beneficiarios y beneficiarias que incorporaron, generaron su CBU y lo incorporaron al trámite del IFE para poder cobrar, digamos, de esa manera esta prestación. Y también ahí quedaba un universo de beneficiarios de alrededor de 109.000 en la provincia de Santa Fe, que no habían podido generar su CBU, su cuenta bancaria. Ahí también se hizo un trabajo, un conjunto con el gobierno provincial y pudimos, a partir de las entidades bancarias, empezar a generar la posibilidad de que estas personas también, una vez que ingresen en los próximos días a consultar cuál es el estado de su trámite del ingreso familiar de emergencia, allí les va a aparecer un CBU, una cuenta bancaria que se les ha generado y a partir de entonces van a tener la fecha y el lugar de cobro de la prestación.